¡Suscríbete al canal! San Luis y La Plata Rugby Por eso convocamos a dos amigos que se van a estar enfrentando este sábado Pedro Fantín, Hooker Marista y Guillermo Roan Pilar de los Canarios que nos anticiparon la fecha de una marea especial ¿Cómo es la semana previa al Clásico? Bien, se vive intenso en el club, está bueno, mucha gente La semana distinta, está todo el club bastante en su mano Todos los miércoles son mis amigos de colegio y charlamos de partidos un poco y es divertido, nunca apuesto, nunca aposté por partidos Yo también, charlo mucho con el hermano de Guille que es el Bosca, compañero de mi de colegio Hoy a la mañana estoy charlando toda la mañana con él No, llega mejor ellos, lejos Así que después no pasa nada ¿Llegan mejor ellos? Muchos, son campeones Hicimos que una buena temporada, la gira unió mucho el grupo que es lo que buscábamos Así que vamos a ver cómo quedamos el partido ¿Tú el plantel estabas de gira? ¿Salías a correr, te entrenabas igual o vayas un poco? Sí, acá nos mataron igual, castigo, porque aparte que nos quedamos nos mataban, era deprimente Aparte íbamos 30 por ahí, fue un garrón, esas dos semanas fue un garrón El primer plano te beneficia ¿Cuánto, boludo? Ah, tomaste el primer plano, boludo La 9 DJ hincha de 1 a 1 ¿Sí, no? Sí, boludo, boludo, primero, boludo, boludo Esto es para que después te carguen en el club No, boludo, boludo Y si pierdes ni te cuento Ninguna mina entiende de rugby, mi hija de hecho que ve rugby de 6 años no entiende nada La única que entiende en el club es Ani Altuve, la madre de José que sabe la regla más que en los jugadores Tenemos que hacernos fuertes con el pack de forwards Tratar de entercerle el juego de ellos Ensuciarle las formaciones fijas y creo que si el pack anda bien se puede llegar a lograr el triunfo Darle nuestra dinámica que intentamos dar a todos los partidos Para mi partido se va a hacer mucho en las formaciones móviles, ahí en la limpieza Eso nosotros vamos a buscar darle velocidad y dinamismo que es lo que nos fortalece Si te voy a elegir, si jugás el clásico con San Luis o con los tilos, ¿cuál preferís ganar? ¿Cuál prefiero? No, no te lo corro, no te lo corro Los dos clásicos son importantes pero para mí prefiero darle más a la plata porque tengo más conocidos ahí La playstation, no, tengo acá un experto, experto en la playstation, la verdad este es terrible Si pierdo se muere, se muere, así que yo voy con esa ventaja El mosca es malo, malo, pero está bien ¿Te ponen como favorito? Me ponen como banca, pero bueno, vamos a verlo ahora, ¿qué pasa? Estás como la plata de rugby, llegás como favorito Llegamos como favorito, si pesa, va a pesar un poco, pero voy Si, quedá bien Segunda guía nuestro no juega y juega a Gustavo... ...que en verdad... No me queda de la información Estás buscando toda la información, ¿no? Si no me queda de la información Si no boludo no Sabe que juegan online y no me queda de la segunda guinera ¿Nosotras online jugamos? A nosotros Ustedes juegan en line, por eso no, no sé, no, desfrazáis magos, boludo, pará, eh, para sacar un line. Es un último que yo paso yo a Sonda Línea y me agarrá de la tarina. Ah, lo bueno es que no se marean con el line, en un sábado, ¿no? Es su segunda línea vivo para saltar. Siempre fui pícaro, boludo. ¿Los chicos jugabas de segundo o no? Line, menores. Los chicos jugaban de segunda línea de ocho, medio seis, hasta el 2008 me pasé de pilar y me decidí... Y agarraste el pladar. Y ahí agarré el pladar y ahí me limpiaron el pladar. Y ahí me echaron el pladar. ¿Tu novia? ¿Quién? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, no sé, anda! Yo soy el Barça y el mago es el Pilar. El mago. El mago es tu. ¡Ganador. Totalmente... De punta a punta. Era primero de perder acá. Yo fui a menos, boludo. Sí, la escucha, boludo. Era primero de perder, boludo. Yo no quería ganar acá. Esto se va a enviar un anímico para el sábado. No, al contrario, esto me da cagazo. El que gana acá... Yo no tengo rival en la Argentina de PlayStation. Bien, jugó bien. Pensé que era mejor.